Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos al canal. Hoy les tengo la nueva fragancia que vamos a estar lanzando en este año 2020. La fragancia se llama Night Party. Es una fragancia especial que se hizo en base a las entonaciones de toques dulces acompañado con un poco de frambuesa y violeta. Su salida va a ser muy característica de sentir algo dulce. Y para posiciones donde queremos tener una fiesta es una opción bastante buena. Sobre todo el performance, como se desarrolla durante las horas de longevidad y su evolución completa. Vamos a encontrar que en sus notas vamos de salida está el pomelo, la violeta y la frambuesa. Notas de corazón, de rosa, iris y un toque de ámbar. Y finaliza con un poco de vainilla y un almiscle. Las notas más sobresalientes y que más respaldan la fragancia para volverse una fragancia de fiesta va a ser la violeta, la frambuesa, el ámbar, que no es un ámbar sofocante ni fuerte, solo viene a dar esa longevidad que necesitamos. Y el toque de almiscle, que no se va a caracterizar por ser picante. Es una mezcla muy rica entre la frambuesa y la violeta. Y el toque de iris, que no es un iris que vaya a ser predominante ni fuerte, porque está en aproximadamente una tercera dimensión. Por lo tanto, no se siente como un Prada Lone, sino un iris mucho más suave, más suavecito y suavecito, que no entona muy fuertemente. Dura aproximadamente unas 8 a 9 horas en la piel y su estela va entre lo moderado a lo pesado. La podemos utilizar de noche de igual manera, ya sea casual o semiformal o completamente formal, o también se puede utilizar para las fiestas como el nombre lo indica. Su composición es de mucha pulcritud y va a ser muy sofisticado aroma para jóvenes desde los 18 años hasta personas de 40, 50 años muy fácilmente. No le encuentro tal vez un rango de edad tan significativo a Night Party, puesto que es de los aromas que es fácil de comprender. Y aunque en su salida se llegue a sentir lo dulce, que no es tan empalagoso, es muy sofisticado, creo que vamos a lograr con esta fragancia tener un aroma muy bueno para poder ir a fiestas. Y si las personas no van a fiestas, en salidas de noche, esta fragancia va a ir bastante bien porque tiene el grado de ser muy seductora y bastante sexy. Night Party de Samyandrados Fragrances. Cualquier consulta me pueden consultar en la sección de comentarios y yo gustosamente la responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.